Estás tan cerca y tan, tan lejos, no lo puedo comprender El amor es tan complejo, no lo quiero ni creer, oh no Este amor que crece dentro, tan secreto y especial Ni al espejo se lo cuento, no lo puedo ya evitar, anda Tan segura y firme, no me vuelvo a enamorar Cuanto más lo digo siento, que sin vos no puedo estar Hoy siento que mi vida ya tiene una razón, me late con locura, me duele el corazón Se abrió la jaula de oro y se escapó el gorrión, que no sabe ser libre y aprenderá con vos Hoy siento que mi mundo es todo para vos, te quiero con locura y con todo el corazón Se abrió la jaula de oro y se escapó el gorrión, que no sabe ser libre y aprenderá con vos Es este amor que están haciendo, que me hace tan mujer Cuanto más te tengo siento, no te puedo perder, anda Tan segura y firme, no me vuelvo a enamorar Cuanto más lo digo siento, que sin vos no puedo estar Hoy siento que mi vida ya tiene una razón, me late con locura, me duele el corazón Se abrió la jaula de oro y se escapó el gorrión, que no sabe ser libre y aprenderá con vos Hoy siento que mi mundo es todo para vos, te quiero con locura y con todo el corazón Se abrió la jaula de oro y se escapó el gorrión, que no sabe ser libre y aprenderá con vos Y aprenderá con vos